...está a punto de concluir este periodo de pre-campaña. ¿Cuál es la evaluación que se tiene después de visitar los distritos? Bueno, hoy no podemos hacer una evaluación pronta ni concreta porque hoy estamos visitando cada uno de los distritos electorales federales para poder conocer y tener acercamiento de los precandidatos con cada uno de los delegados. No es una campaña abierta, es una campaña interna de nuestro distrito político, estatutaria, y bueno, nos está permitiendo tener acercamiento de los tres candidatos con cada uno, insisto, de las dos delegados en cada uno de los distritos electorales. Pero ya de alguna manera se hicieron estas reuniones, ¿ustedes tienen el sentir de la base y sobre todo de los delegados y sus delegados? Bueno, no he platicado precisamente con ellos porque si tú te das cuenta ahorita que termina el evento como tal, pues la gente se te acerca para saludarte, para decirte, para desearte tener buen ánimo de ir juntos a un proceso electoral. Sabemos que vamos a ir triunfadores, obviamente tenemos que esperar la Constitucional, tenemos que esperar la Constitucional y ir con cada uno de los plazos estatutarios que tenemos para llegar juntos y ya dejar un proceso abierto con la ciudadanía.